¿Quién será la que me quiere a mí? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como al que verlo, ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desocor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desocor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, ay, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir. La pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como al que verlo, ¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desocor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se la está pasando? Eso, venga Luis Montero Siempre contigo